La chica de San José 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 Obráis alguna máquina, vais a ver animales o solo vais a ver Acudid para la cafetería y tomaos un café Y dejad tu opinas para la chica La chica de San José 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 El contexto de esta vida en mí, estaré contento de haber escrito, incluso antes de escribir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.